Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci El pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán, tiene una cancha desvana Un es héroe nacional, y antes le llamaban pussy Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy no voy a aplaudir, porque ya son como las 7 Y ya como que va a oscurecer en mi casa Estamos aquí en Five Nights at Freddy Número 1 Bueno, hoy como todos los youtubers lo están haciendo Y aparte esto lo quería hacer en Halloween hace mucho tiempo Vamos a jugar al FNAF, al Five Nights at Freddy's Y como muchos quieren decirlo Mi objetivo es de esas dos semanas tratar de pasarme todos los Five Nights at Freddy's que pueda Y los que me haya pasado, pues así será Y ya para el 1 o 2 de noviembre voy a traer un tipo story de la historia de Five Nights at Freddy's Algunas pequeñas curiosidades y otras cosas que pues digo que no estaría mal Así que hoy ya llevo todo el set gamer Tengo el micrófono, llevo el juego y el póster de Goku Que por cierto, allá está Woody que nos está acompañando Déjenme voy, se los muestro rapidito, no me tardo 12 segundos después Pueden ver ya volví rápido porque aquí nos acompaña nuestro pequeño amigo Woody Que nos va a ayudar con esto de Five Nights at Freddy's No me enrollo más Nuevo juego Ok, necesitamos ayudante en Freddy's Faffer's Pizza Ok, ustedes ya se conocen toda la historia Todos hemos jugado Five Nights at Freddy's Yo por lo personal jamás jugué el 1 Y bueno, vamos a ver qué tal Hola, hola, hola Uh, quería grabar un mensaje para ti Para ayudarte a que se sienta en tu primera noche Uy, sí, ya está muy creíble Vale, ok, básicamente me explicó que los animatrónicos se mueven por la noche Entonces tengo que estar cuidando esto todo hasta las 6 de la mañana Y pues tengo que cuidarme de que no me, pues Vamos a ver que estén aquí Uy, Bonnie, 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 Bonnie Bonnie, Bonnie Vale, Bonnie ya no está Ok, chica, chica parece de este lado Bonnie es de este lado Vale, ahí está Bonnie Ok, Bonnie va a aparecer de este lado en algún momento Vale, Bonnie está ahí Chica sigue aquí El Paragraph Coop sigue bien, vale Ok, ahorita mismo me tengo que preocupar de Bonnie No me tengo que preocupar de chica Bien Te veo Bonnie, te veo Ok, ok ¡Oh, lo madre! Ok, ok, qué susto me dio el Bonnie Bien, Bonnie sigue aquí No se mueve de ese lado Vale, bien, 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 bien Estamos bien Bonnie sigue ahí El Paragraph Coop no se ha movido de ahí En son las 2 de la mañana no pasa nada Ok Ah, Five Nights at Freddy's Y yo les puedo platicar De toda la experiencia que yo viví de FNAF No, Bonnie, 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 Bonnie Algunos centímetros más tarde Ok, chica sigue aquí Bonnie 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 ¿Qué? 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 Tengo miedo Que chica no No tengo uno tan rápido Ya it's me No manches, no A ver, a ver, a ver Bonnie, 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 Bonnie Bonnie, 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 Bonnie Bien Vale Chicas, sigue aquí Es que perdón si estoy callado Estoy concentradísimo Bonnie Bonnie ¿Cuánto de la mañana? ¿Cuánto de la mañana? Bonnie, vete ya 34% Vale, vale, vale Lo que les estaba diciendo Es que está muy difícil comentar esto Y a la vez jugar Ok, FNAF es un gran juego Un juego de terror Me encanta al 100 Pero No me gusta que me espanten Así que Bonnie, por favor Ya vete Estoy gastando mucho corriente Ahí tengo 28% A las 4 de la mañana Ok, si se me acaba Ok, para los que sepan Si se me acaba el porcentaje Si se me acaba el porcentaje Vale Bien, 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 bien Tengo que estar pendiente nada más de Bonnie Ok, porque Chica no se ha movido Bonnie es el único que se está moviendo 5 de la mañana, vale Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Vale Más o menos Para explicarles ya rápido Lo que es Find Nights at Freddy's O FNAF Para mis compas del FNAF Tienes que pasar 5 noches aquí en Freddy's En Find Nights at Freddy's Y los animatrónicos se mueven Hay una larga historia De cómo es esto de Find Nights at Freddy's De cómo es FNAF De cómo es esto y de cómo es lo otro Es un poco complicado Pero ¿Qué se puede? Se puede entender más o menos Ok Vale Ya más aquí Son las 5 de la mañana Y a vueltas casi Se supone que si le picabas la nariz Aquí ya fue Ok, escucharon ¿Era el sombrero? Bueno, si le picabas la nariz a Freddy Que se escuchaba eso Vale Entonces Find Nights at Freddy's Es un juego de terror Que básicamente Se hizo de moda Por el año 2015 Yo me acuerdo Haberlo jugado con mi primito ¿Se acuerdan? Entonces yo A mí yo jamás Que tú digas Yo nunca probé ningún Find Nights at Freddy's Mi primo No sé cómo le hacía Que siempre se los pasaba Todos a las 5 de la mañana Por favor Power 10 Power 10 Ok, 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 9% ¡Ay, chica! ¡Vamos! 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana Y todavía no he dormido nada Segunda noche Vamos para allá ¿Por qué se traba? ¿Por qué no te trabes? FNAF FNAF Bueno Bueno El caso es que yo Ya había jugado En estos redes Hace mucho, mucho tiempo Pero He de decir Que yo no soy Fan de los juegos de terror Ok Yo quiero jugar Esta serie Mandan juegos de terror Ah, Bonnie Ya tan pronto Bonnie 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 Que son las 2 de la mañana Bonnie Bonnie ¿Son las 12? ¿Sí? Ahora hay que también estar pendientes del Pirate Cop Ok Bueno, si estás escuchando esto y te hiciste el día también Un poco de parón Ah, eso tiene sentido No, 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 no lo tiene No, no, no lo tiene Ah, Bonnie Bonnie Ok Voy a mutear esta llamada Bonnie Ok Vamos a ver ¿Qué tal? Vale, chica Nos ha movido de aquí Oh, Bonnie está ahí Bonnie está en la cámara número 2 Ok Está ahí en la 2 Hola, Bonnie Hola, Bonnie Hola Hola, Bonnie Ay, desapareció de la cámara 2 Ok, es aquí en la cámara 3 Vale Hola, Bonnie Hola, Bonnie Foxy Foxy Mi amigo Foxy ¿Qué tal, Foxy? ¿Cómo estás? Ay, hijo de tu puta madre Y el Bonnie Bonnie Una de la mañana Ay, carajo Vale, vale Bonnie sigue ahí Tú, hey Quédate, Bonnie Yo estoy pendiente de acá De estos dos Espérate Chica no se ha movido En el momento que le dé La espalda a Foxy Me mata Bonnie sigue ahí Bien Foxy sigue ahí Foxy tú sigue ahí Pero como hijo de tu puta Es cambiarme rápido No, es aquí Acá Ok, una de la mañana Foxy, ¿sigues aquí? Bien Chica, sigue ahí Ok Bonnie, Bonnie ahí Ok, vale Bien Seguimos por ciento de pila Nada mal Bonnie, tú sigue ahí Chica, tú no te muevas Bien, bien, bien Ok Una de la mañana Vamos, vamos, vamos Bonnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bonnie? Mi compa, el Bonnie Bien, bien, bien Bien, bien Dos de la mañana Sesenta y siete por ciento de batería No me favorece mucho Ay, Bonnie Bonnie, Bonnie Bonnie Chica Hey, chica ¿Cómo estás, chica? Fenomenal ¿Verdad, chica? Bien Qué bien Qué bien Qué bien Me parece Parece bien que estés bien Ahí estamos Ses tres Dos de la mañana Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Chicas Si es ahí Bien 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 Ok 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 Vale Vale Dos de la mañana Dos de la mañana Dos de la mañana Foxy todavía no se ha ido No, 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 no A mí nadie me dijo que se Foxy 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 Chica Y el pirate Go Sí, ven ahí Bien, 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 bien Ok, estoy muy nervioso Ok, no sé ni qué comentar Bonnie, Bonnie, Bonnie Chica, chica Ok, chicas aquí Bonnie, 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 Bonnie Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Por Dios Por Dios Es que, tío, me da un pánico Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Vale, bien Chicate que eso no aparece No, 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 no Chica, 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 chica Ay, Dios mío Se me acaba de apagar la cámara Ahora mismo Ah, genial Son las cuatro de la mañana Por Dios Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana No, 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 no ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Por Dios Foxy, 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 Foxy Foxy, Foxy 5 de la mañana 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 100% de batería Venga, venga, venga Si se puede, si se puede, 5 de la mañana ¡Oh! ¡Vete, Bonnie! ¡Vete, Bonnie! ¡Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie! ¡Bonnie, Bonnie, Bonnie! ¡Ay, por favor, por favor, por favor! ¡6 de los 5 de la mañana! ¡6 de los 5 de la mañana! ¡No! ¡5 de la mañana, 5 de la mañana, 5 de la mañana! ¡Oh, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡0 por ciento! ¡No, no! ¡6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana! No Freddy No me lo creo Pensé que iba a perder Vámonos Ya hasta aquí Y yo pensando que iba a perder ¡Vamos! Chicos, espero que les haya gustado Faita Top Revis Adiós Moni, adiós Chica, adiós Foxy Y nada, nos despedimos Adiós, adiós, adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!